la pizza. Además, yo sé que tú no haces promos con nadie, o sea, tú no te casas. ¿Hay alguna pizza que sí que recomendarías a una marca o alguna que puedas decir, esta, dentro de lo que cabe, no está mal? Cuando me preguntan, siempre digo lo mismo, Jordi, vete a la pizzería. Tal cual. Vete a la pizzería. Una que esté muy buena, que haga una masa espectacular, disfruta al máximo y vuelve luego a tus buenos hábitos. Aunque, bueno, una pizza, dentro de lo que cabe... No es tan horrible. No. Es muy calórica, ¿no? Por eso. Si lo haces bien, si en lugar de comerte una familiar sus mapsas, ¿no? En lugar de comerte una familiar te comes una ración correcta y la combinas con, por ejemplo, una ensalada y lo de postre, pues, una pieza de fruta, está bien. No es tan malo. ¿Qué opinas del fast food? De las clásicas McDonald's, Burger, las que todos tenemos en la cabeza. Pues te puedes salvar en un momento puntual. Luego, organoléticamente, es decir, la experiencia que vaya a tener. Claro, en lo personal, a mí si me llevas a una brasería o me llevas a un sitio donde hay marisco, antes que al McDonald's te lo agradezco, ¿eh? Y también por la buchaca, ¿no? Por el sillo. Pero ya es una cuestión muy personal. Me parece que es bastante lamentable como comida. Pero que te puedes sacar del paso, pues sí, genial. Y puedo entender que, bueno, que un niño, pues, puede ser que sea una experiencia favorable en un contexto así, por ejemplo, hacer el cumpleaños ahí o que un padre lo lleve un fin de semana. Pero otra cosa es que sea recurrente. La recurrencia es el problema al final en la alimentación. La historia es el problema. La línea del viaje. La línea del οι Gracias.